el nombre y yo lo que iban a hacer más nada y yo tenía como trabaja 50 en el pelo y no camen frente mía tenía como como 50 hasta el grupillo qué diablo qué diablo sorry pero había dejado a la gente y viera como me agarraron atrás anda 4 no pero no me digas que yo ni me estaba moviendo y el diablo hasta me ataró con una sola pero mira pero pero porque yo estaba enfrente cambio el cama con un montón de avispas y yo como porque yo no tengo Es el chudo. Bien, papi. Pero papi. Uy, la. No, solo una. No, 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 no. Oye, no, 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 no. Oye, un oscarón era. Oye. Anda salado. A mí me picaron con el tren. Yo te gusta. ¿Qué pa? en serio fue Don Johnny pero es que yo me pregunto vengan para acá ando llendo de las avispas ayúdame en la boca me metió venga a ver este show camarón está bailando no tiene las avispas ah no ya se desmaya ya se desmaya no en la boca me metió pues carma le picó la boca y se le fue para adentro como anda la espalda carma que mi mamá fue pinchado ah no se sienta carma ustedes ya se va a desmayar agárrenlo agárrenlo la psicofobia le agarró llave ya lo hemos desesperado carma hasta más pelón lo estoy viendo ya está helado ah pues si le va a alergia es que le va a dar alergia ya se puso el rojo 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 pero vamos a regresar hasta Lloroso tiene el rojo vamos a regresar si claro todos vamos a pasar vaya buena suerte que el padre hasta Lloroso tiene los ojos que sin rojo ahorita quiero ver si me van a picar 1,2,3,4 4 másiv insights desde las sedes la señora ha tomado una pastilla pero lo malo es lo que me he tomado de salva pero a usted también le empieza a estancar poco Nloro a la garganta 5 y ya está bien rojo ay no mire hay KP aquí no puedo ver nunca ver aquí trae una que rojo se ve don Yoni no lo done me picaron se mira como el chele cuando el chele le hace una pregunta ahí tenemos que pasar ahí tenemos que pasar tanto padre no verán chicles eran chicles camas mire camas no me estás pidiendo porque yo no quiero pasar yo mira yo puedo comprar los padres y así largo la vez pasada la vez pasada no me picaron tanta pero ahorita siento como que la sangre me está yendo para la cabeza pero eso pasa ligero no vamos a mí así me da a mí así me da a mí así a mí así me da como está que hizo para que le pasara que hizo para que le pasara y como acuérdense que el efecto de la pastilla no sé qué cuántos minutos después ya la acabé de tomar no padre mío tranquilo lleven cosas para llevar cosas para para el potasio y que no sé qué el corazón y miren lo es el primero es cierto que el alumno es cierto el alumno la que hay una manera de agua Cama, allí hay manguera. Échese agua. ¿Quién va ahora? Yo voy, vaya, yo voy. A pasar ahí donde pasó Don Johnny. Cama. ¿Quién va a grabar? Yo voy. Ah, uno mismo. Pero tienen que ir todos para que vean que sí pasé. En el video. El video vamos a verlo. A ver. No, de verdad. No, a irse pues. Cama se va a quedar. No, que no se quede cama solo. Rojo. Usted demoniado se ve Don Johnny. Ponle la cámara frontal. Es cierto, es cierto. Miren, se ve. Ah, sí. Ey, qué chido, me miro como un cabrón. Me quiero ver el cacho, me quiero ver el cacho. Voy por el otro. Vamos. Vamos, Chugar, ¿entonces quiénes van a ir? Yo quiero ir. Quiero chupar bien. Uuuh. Va. Chido. Vamos, vamos. Uno va a grabar. Uno mismo graba. Sí, sí. Yo le pasaba ahí. Fue maravilloso. Cuando le pique. Ay, me pico. Uuuh. Yo quiero ver si. ¿Por qué anda el humo? El diablo y la norma ahí están. Yo quiero ver si me agarra feo. Lo que siento es que en los oídos escucho los palpitar del corazón. Es que eso pasa. Como que el corazón bombea para el cerebro. No siempre es esto. Pero que no siempre es el veneno. No siempre es el veneno. No siempre es el acelerado. 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 Ajá. No siempre es el acelerado. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Si es pobo chúan. Es una beja. Va, entonces. No vamos para allá. No, ya no. Solo que vuelvo mi sangre a su lugar. Dios mío. Mire, este hay que colgarlo con un lazo así, pero de patas. De las patas. No pasa nada. No. No pasa nada, don Johnny. Tampoco pasa nada. Ay, no. No, de favor, me se va a ver. Ya, don Johnny, ya. Usted tranquilo, todo va a estar bien, ¿ok? Es mi único consejo. Tranquilo. Ya que van a hacer antes de que le den caballo. Eso sí, que le pigan unas 10. Es que yo siento que como que usted se aflige cuando le pido. Ajá, es que yo le digo. ¿En qué momento me afligé, papá? No, al contrario, hasta, hasta. No. Cafa. No diga que no. Es que no es como una afición, sino que es como una desesperación. No, es que ahorita no estoy afligido. No diga que no, yo le voy abriendo un hoyo por ahí. Y esas animalas vuelan tan rápido que vienen de tal lado. Y la que se había pegado. Uno dice las bojas perdidas, pero... Por aquí en medio me sucio, pero la que se picó por aquí. Ajá, es así, pero aquí trae una. Ya que uno quiera correr. Bichos, no. Ya me estoy aguevando. Es que los ojos se andan un poco hinchados. Sí, es que después vamos a empezar a hacer ya. La gran chimbomba de agua. Se le pone bien hinchado todo aquí, ve. Como que fueran bolsas de agua. Tal vez las medicinas hacen su... Demale, pues. ¿Es que me picaron ya? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí me picaron! ¡A mí me picaron! ¡A mí me picaron! ¡Ya les picaron, pues! Aquí y yo tranquilo. Todo algo bien. Como vi las voy a afuera, están grabando. Sí, pero aquí atrás. Y solo a toparme con la nariz. Pero fui solo que me llamaron a las primeras. Y me creí que este síntro ya lo va a retirar a mi hume. Con la norma, que el animal es leve. Sí, se va a fiar. Pero si uno se queda quieto, ¿no lo picotellan? Es que siempre. Siempre llega. Y yo ahí estaba y uno llega... ¡A mí también! ¡A mí también! Y más que sin mover...